Antes de nada me gustaría deciros que voy a hacer este vídeo entero y voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Yo creo que ya va siendo hora de que diga yo mi opinión sobre YouTube así más general, ya que estamos en 32.000 suscriptores, 33... Y nunca he hablado de tubo a tubo así a la cámara, siempre he estado ahí metido en el papel este de Steve, he intentado buscar la gracia, pero en este vídeo no voy a buscar la gracia, porque no voy a hacerlo... Nunca he querido hacer un vídeo así, pero bueno, he tenido que hacerlo porque algún día había que hacerlo. Y bueno, ¿qué es YouTube para mí? YouTube es una página en la que yo y muchas personas suben vídeos como estos y la gente puede decir lo que le da la gana. ¿Qué pasa? Últimamente se está volviendo un poco telebasura, ¿no? La gente se va a YouTube para evadirse de eso del mundo de la televisión y lo que estamos haciendo es transportando el mundo de televisión a YouTube. No es que sea de la misma manera que se expone la tele, pero se está acercando. ¿Por qué? Diréis. Pues bueno, todo esto viene a que por el lado en el que la gente no ve, ¿no? Por el lado oscuro de YouTube, que hay gente que se lleva mal, gente que solamente son amigos porque son amigos, porque les conviene, otras porque no se hablan, porque tienen más suscriptores que él, yo qué sé, cosas así. Yo lo veo de esa manera, yo lo veo como una pequeña televisión, una pequeña salsa rosa ahí que la gente se lleva mal, se lleva bien, pero de puertas para afuera todo el mundo se lleva bien. Y ahora es cuando situamos a lo que es el personaje de Stick, lo situamos entre la nada y algo. Ahí en medio estoy yo, porque todo el mundo está en una categoría, que si blog, gameplay, cabras ocultas, retos, challenge, tags y todas las cosas, ¿y yo dónde estoy? Yo lo abarco todo, porque siempre me gusta probarlo todo, entonces pues no puedo evitar hacer siempre cosas diferentes, porque es que no me gusta la monotonía, entonces pues es lo que hay. Ya sé que esta es la peor forma de llevar un canal, porque siempre lo mejor es dedicarlo a una categoría y explotarla, como todo el mundo hace, pero yo es que no puedo hacerlo, yo necesito hacer cosas nuevas y cambiar. Y sí, a lo mejor podría haber tirado por las escaleras mecánicas para ir subiendo, pero no, le estoy tirando por la montaña, por el otro lado, donde está más llena de rocas ahí trozándome, pues ahí estoy yo. En el año y medio que llevo aquí en YouTube, he podido comprobar cómo hay gente de todo tipo, y con esto me voy a mojar bastante. Hay gente que viene con todas las ganas del mundo de ser tu amigo y al final acaba siendo una mierda, una mierda, pero total. Pero bueno, eso hay en todos lados, he visto que hay aquí en YouTube y en todo el mundo te van a encontrar gente así. Y gente que hoy en día tiene un gran papel en YouTube y que desde siempre hemos estado hablando y de repente pues como el que no es que la cosa te ha echado la mierda, te ha echado la mierda, te he quitado la mierda. Pero bueno, pues nada, pues nada. No juzguéis a alguien por lo que aparenta en YouTube, porque esa persona puede ser de otra manera distinta en la vida real. Eso es muy importante, muy importante. Justamente hace un año yo tenía 800 suscriptores, 900, estaba ahí cerca de los mil y ya somos ya 32 veces más. Increíble, aunque no parezca, aunque todo el mundo siempre tenga ahí a lo alto los millones de suscriptores. Dentro de lo que hago, de que toco muchas cosas, son 33.000 personas. No cabe en todos lados, no cabe en todos lados. Y estoy contento con ello, estoy alegro de que haya gente que te vea. Y no me gustaría hacer estos vídeos más. Lo que pasa es que tenía que hacerlo, tenía que hacer un vídeo así, porque tenía que expresarme un poco. Estaba yo aquí durrido. Y siempre me gustaría que conociérais a mí, pero siempre mostrando a Stick. A mí me gustaría siempre hacer los vídeos así hablando, pero prefiero mostrar a Stick y poder hacer reír a la gente, pues ya que os quito tiempo, ya por lo menos lo pasáis bien. No aquí hablando. Por eso estos vídeos pues son así, para echar un rato y que sepáis un poco sobre mí, esas cosas que hace la gente, no es malo. Y para terminar, yo os voy a decir que YouTube lo veo como un hobby por ahora, que se puede convertir en un trabajo, porque si ganas dinero con ello y te puedes mantener con eso, eso es un trabajo. Pero yo lo mismo lo veo como un hobby, así que pues seguiré haciendo lo que me gusta. Hat is gonna hate. Ya está, que eso que soy muchas personas, ya mismo como sigamos así vamos a alcanzar los 40.000. Yo sé cómo se puede llegar a ese nivel. Gracias a vosotros por compartir mi vídeo, dadle a like, comentad y me podéis seguir en Twitter, que ahí siempre, o que aparezca con texto todo lo que puedo. Mensajes, como en correo electrónico, esas cosas también. Y en Facebook, podéis seguir por la calle. Bueno no, me da miedo. Ya sabéis que podéis ver el vídeo anterior y el vídeo siguiente pues lo veréis cuando lo suba. A ver si puedo subir algo guay, ya que ya es hora de subir algo chulo, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, nos voy a despedir el Stick, ¿vale? Después de todo este tocho que ha venido antes, Dios mío, estoy todavía colapsado de todas las palabras que hice. No sé cómo he podido soltarlo todo por la boca. Ya vamos a despedirnos y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego y Dios mío, todos los mundos se vienen encima. Venga, hasta luego. No. No. Y el mundo es algo nuevo y esencial, y si quieres ser el mejor, hazte con todo de una vez.